Amigos de Encadena TV, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos en nuestro programa de aniversario desde Palmarreal, aquí muy cerquita de Puerto Morelos, que ya es municipio, por cierto, y bueno, estamos en lo que se le denomina el área común de este fraccionamiento, que tiene lugar para esparcimiento, para reuniones, tiene su alberca, y es parte del encanto de este fraccionamiento, que está, repito, muy muy cerquita de la llegada, de la entrada principal a Puerto Morelos, viniendo de Cancún hacia playa. Y bueno, vamos a hablar de manos mágicas, por eso está Fedra Illescas, ¿cómo estás? Fedra, bienvenida. Hola, buenos días. Con mi hermanos mágicas, está María Ángel Ávila, ¿cómo estás? Marían. Marían Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y me volví a equivocar, ¿verdad? Estela Barajas Toscano. Borjas, Borjas. Artesana, ¿cómo estás? Artesana, muy bien, gracias, mucho gusto. Y vienes con tu look de la travesía Sagrada Maya. Sí, vengo de entrenar. Ah, qué bueno, eso está padrísimo. ¿Cuánto es, por cierto? El 21 y el 22 de mayo. Ya, se nos viene, ¿verdad? ¿Y ya lo hiciste o es la primera vez? Ya, es la segunda. Qué bueno, qué bueno, todo un reto, felicidades por eso. Sí, un gran reto. Es un estuche de monerías. Sí, y de artesanía, ¿qué haces? Elaboro nieves artesanales. Nieves, qué rico. Nieves de frutas naturales. En sí, los artesanos son mis papás, pero es una herencia. ¿Cómo es una nieve artesanal y con una que no? La nieve artesanal se diferencia de que está hecha en garrafa, de nieves artesanales y sin ningún conservador. Y se hace moviéndolo con la mano, en un hielo. En hielo, con sal. Y pues la verdad es, yo ahorita lo que hago son innovaciones de la fruta que quieran, de lo que gusten de vino. Hay una nieve que se llama zamballón, que tuvo un gran éxito, que es soporto con nuez y sabe deliciosa. Ah, suena rico. Es así como que, pues algo que te gusta hacer y lo plasmas en una nieve. Es un poquito como las nieves que venden ahí en Guanajuato, ¿no? Es así, mis papás son de Michoacán, entonces son de ese rumbo. Ahí en Dolores Hidalgo, hay de sabores, sabor de pétalo, de rosa, de chicharrón y de... Sí, de cualquier cosa de Guajara. O sea, por ahí va la cosa. Esas son nieves artesanales. Son artesanales. Pero aquí de veras que aquí en Cancún, bueno, aquí en Quintana Roo yo no he visto... Ya vemos más artesanos, pero las mejores son las nieves artesanales Estelita. Ándele, pues, ándele, ándele. Y adivinen quién es Estela, ¿verdad? Muy bien. La de menta con chocolate es la mejor, yo soy fan. ¿Menta con chocolate? Ay, no sabes qué delicia de nieve. No, ahí me gusta la de zarzamora. No, pues hay que probarlas Estelita, hay que probarlas. ¿En dónde? Ah, pues aquí estamos este domingo, estamos en Manos Mágicas, ayer estuvimos y hoy los esperamos por la tarde. Perfecto. De 2 a 9. De 2 a 9 de la noche. ¿Y en dónde, Manos Mágicas? En Plaza de la Reforma, en la Avenida Tulum, ahí los esperamos. Hoy tenemos un programa muy padre para los niños, vamos a tener al mago Susu, es un mago conocido, ha estado hasta en Las Vegas. Entonces va a estar ahí con nosotros a las 6 de la tarde, para que todos los niños lo disfruten y bueno, tenemos a los talleres para los chiquitos. Claro, porque como me dijiste la semana pasada, es el Manos Mágicas del Mes del Niño, ¿no? Sí, estamos celebrando a los niños. Entonces, mago. Susu. Susu, ¿hay juegos? Hay miniferia, hay brincolines, tenemos nuestro pabellón gastronómico con las tlayudas deliciosas oaxaqueñas, tenemos cochinita, tenemos carnitas y los food trucks y bueno, una variedad impresionante para que toda la familia se la pase muy bien. Y desde luego, bueno, pues un gran reto que la gente regrese a la Avenida Tulum, queremos una Avenida Tulum viva otra vez, ¿no? Sí, así es, la acaban de remodelar, está padrísimo. Como ayer la gente estuvo muy contenta, tuvimos una influencia de alrededor de 5 mil personas entre las dos horas de 2 a 9 de la noche. Entonces, Estelita también está con nosotros con sus nieves, tenemos varios artesanos, como dijo la compañera Pedra, con el pabellón gastronómico y todas las demás artesanías que están en manos mágicas, está padrísimo. Muy bien, pues hay que acudir, hay que convivir con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, hay que acercarnos a nuestros artesanos, a nuestros comerciantes, para hacer una sinergia entre nosotros mismos y bueno, pues sacar adelante todo esto que de repente parece que se complica, pero yo creo que si todos trabajamos juntos podemos salir adelante, ¿no? Claro, y que también todos los cancuneses conozcamos que hay productos hechos aquí en Cancún, que mayormente luego desconocemos todo esto, entonces esta es una apertura que se está haciendo como manos mágicas para que tengamos acceso a todo ese enriquecimiento que tenemos. También es increíble, tenemos artesanías de primer nivel y productos orgánicos también y bueno. Muy bien, pues gracias. Los esperamos al rato. Muchas gracias a ustedes. Sí, claro que sí. Nos vemos al rato. Sí, ahí por ahí nos vemos, ahí nos vemos en la avenida Tulum. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en Cana Tulum.